buenos días bienvenidos a mi último día bueno no es el último día porque en verdad el último día fue ayer pero bueno o sea ya voy a salir ayer salimos a las 12 porque yo vivo día hoy podía ir el día de antes son las 12 menos 10 y nada me estoy desayunando y ahora pues no me reparen las cosas simila a mi casa después de muchos días dos semanas prácticamente bueno ya estoy en mi casa es la 1 menos 10 y nada llevo hace un rato y me he cambiado de ropa me he puesto una camiseta de tirantes que no os imagináis las ganas que tenía de ponerme una camiseta de tirantes porque yo no me cogí ninguna entonces pues llevo todo el rato con manga corta ¿qué pasa? que todas las camisetas que me cogí eran pues grandes, anchas entonces la manga corta la manga me iba por el codo un calor un calor he pasado o sea unas sudadas todos los días porque además ha hecho calor por el día de narices y eso que tenía muchas ganas de llevar esto a descubierto no me gusta sudando pues eso solamente tiene la cara brillante el calcio me he traído a mi habitación o sea mi habitación ha estado cerrada y ventilada todos los días obviamente nadie ha entrado y está aquí todo el montón de ropa que acabo de traer y nada voy a dedicar ahora a deshacer la mochila a echar las cosas a lavar a cambiar las sábanas de la cama y a limpiar un poco bueno voy a terminar de cambiar las sábanas de la cama y ya he recogido todo estoy sudando son las 2 menos cuarto y nada voy a barrer el suelo voy a fregarlo y hazlo en mis ojos con el del baño ya que me pongo y hoy es domingo los domingos voy a comer bastante tarde y mañana es lunes y tengo tantas cosas que hacer o sea a partir de ahora porque tenía que haber empezado a estudiar esta semana para los exámenes que tengo en septiembre pero pues estaba confinada no podía estudiar porque no tenía nada y eso tengo que empezar a estudiar y empezar las prácticas y bueno tengo un caos de vida que yo no sé cómo voy a hacer para hacer todo y bueno ya va siendo hora de quitar el globo de mi habitación porque es que tengo los globo de los 17 de los 18 y este que me compraron mis amigos en plan me lo pusieron en la pared de happy verde que está un poco deshinchado que pasa que es que me da una pena tirarlos entonces llevo con los globos detrás del sillón pues es que cumplí los 17 años porque me da pena tirarlos pero a ver es que va siendo hora ya porque es que voy a cumplir en nada 19 y sigo teniendo los 17 entonces con todo el dolor de mi corazón en mi bodega hay unos globos gigantes en plan estos son los pequeños hay unos enormes de 21 que le compré a mi novio y ahí están se van a quedar hasta que yo cumpla los 21 porque vaya bueno ese ya lo he quitado pero es que ahora los otros me dan mucha pena que mal que pena voy a ponerme a editar el vídeo en plan uno de los este no otro que tengo grabado porque si no me pongo a editar se van a acumular los vídeos como me pasó la otra vez son las 5 he estado editando bueno es que tengo la versión tipo bajada porque es que si no entra un calor y si con el ventilador entonces por eso no hay luz vale ahora he estado viendo vídeos de youtube ahora voy a ver una serie que me he empezado que ya me la he visto no sé cuántas veces que es de es de disney de 2013 mire el otro día que fue la primera emisión en plan la primera temporada tienen 7 yo me quedé en la 3 o en la 4 ya no vi más porque no sé igual dejaron de meter en la tele no tengo ni idea pero bueno es la de The Next Step que va de baile que yo tenía complejo de bailarina cuando era pequeña o sea cada vez que veía una serie tenía las ganas de ser eso quería ser bailarina pero unos bailes me pegaba en mi en mi casa no salía a ver es 2013 yo tenía 12 años vale y yo en plan pues en esa época salía con mis amigas lo típico que salí de quedar a comprar chuches y salir esa tarde del sábado y ya pues yo no salía por quedarme en casa bailando era impresionante que me quería que bailaba algo bien no sé voy a voy a quitar el esmalte de las uñas de los pies me las voy a arreglar un poco porque estos días no he podido hacerlo voy a hacerme las cejas que tampoco le he podido hacer estos días y creo que ya no tengo que hacer nada más y ya me ducharé y me prepararé y me iré por ahí un rato a la calle que me dé el aire un rato y bueno por cierto tengo en plan estas dos noches anteriores he tenido como mucha tos y como que me falta no es que me falte el aire sino que al respirar es como que tengo aquí en el pecho el pitido típico de cuando tienes asma y por ahí que yo no tengo asma sí que hay veces como ha pasado estoy teniendo que darme el ventolin este pero en plan muy pocas veces eso le pasa más a mi hermano de toda vida a mí nunca a mí muy pocas veces me ha pasado y mi novio tiene en casa el ventolin entonces pues me daba el suyo ¿qué pasa? que yo en mi casa no tengo entonces como me pasé esta noche es que voy a tener que ir a urgencias y me hace cero gracia que por el día pues bien pero por la noche lo paso mal y me he informado y son secuelas del COVID en plan después del COVID puede ser puede durar semanas incluso meses y una de ellas es esta bueno dos una de ellas es tos otra de ellas es la falta del aire ya tengo las cejas más o menos bien bien me quito los pelos que hay por fuera y ya está no os pensé que yo se me hago aquí unas cosas pues no no tengo ni idea básicamente la línea de los pies recientes así que ahora me voy a la ducha y ya está ya me voy soledad se me ha hecho la 7 menos 20 es que es un desastre y de verdad me he puesto este top y estos panaderos largos porque luego hace ahora mismo estoy sudando pero luego se levanta el aire porque es que estos días por el día hacía un calor no salía a la calle pero en plan en casa hacía un calor impresionante y luego por la noche en plan a las 9 y media se levantaba un aire que lo agradecía y bueno me he puesto rimel hacía tanto que no me ponía las lentillas menos ayer y rimel ya yo no sé el tiempo ya hace que no me ponía rimel bueno pues ya está que me voy a tomar algo con mi novio porque ahora el resto de mis amigos están todos confinados que si hubiese ido a la casa rural ahora mismo estaría así confinado pero bueno al menos de eso pues me ha librado oye de alguna forma pues eso que solo puedo quedar claro porque el resto de mis amigos están todas confinadas así que pues me voy y luego cenaremos por ahí no me acordaba que estaba grabando un video no sé si me escuchará por el aire espero que sí porque es que hace mucho aire que feo así estoy esperando y bueno vamos a cenar en un banco porque si somos a ver aquí en mi pueblo no hay nada para cenar hay cuatro bares y punto nos pillaba lejos en la relación entonces pues es lo que hay vale pero bueno estamos ahí con el sunset coño si soy yo así que pues eso vamos a cenar una bocatería de aquí vamos a cenar Ya he llegado a casa, son las 12 Y nada, voy a dormir Bueno, ya me he puesto el pijama Me voy a quitar el rímel Y a hacerlo de cada noche Y ya me iré a dormir Porque no tengo sueño Para irme a dormir Me voy a echar en la cama Supongo que veo algún vídeo de Youtube y ya me iré a dormir Ahora sí que sí, me voy a la cama Que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!